Música Esta noche está en la casa los compas más firmes Esta noche están los homies que están en la cuadra y se llaman ¡Soselógrafos de la Casa, camiones! ¡Soselógrafos de la Casa, camiones! Los jóvenes que esperan, ¡Soselógrafos de la Casa, camiones! Si vivo en mi empresa dicen café, sociedad, ¡Afer! ¡Cafer! Si vivo en mi empresa dicen café, sociedad, ¡Soselógrafos de la Casa! Mipresa es decir café, sociedad, ¡Soselgrafos de la Casa, camiones! Si vivo en mi empresa dicen café, ¡Soselógrafos de la Casa! ¡Competente! Mi sonido reventando tus ojitos de los barrios emergiendo Plásticos que van cayendo culminados Noto montaje en un segundo que fronterizamos Las calles se calientan a más de los tirados Mi sonido es epidemia, lo escuchas por todos lados Lo viviendo que es fuerte en varios estados Son mis alados, igual que yo hasta la puerta Seguiré creciendo revolucionario Tía, tía, quemando el carácter Represento a tu gente en el escenario En mis sueños de mi vida que he pasado Yo he vivido en esto, para dejar hacerlo en este texto Yo consumía callejera donde te conmigo Quiero hacer de aquello de huevo y que te deja la vela en la tumba Pero subele el volumen, no es el bajo que me tumba El suelo mío, y en tu estilo me acompaña donde ando Mi corazón sale enseguida multiplicando Porque es necesario consumirlo diario En el tipo cita del barrio Se va sonando, va para el que va a explotar aquí Vuelan, estas líneas de tan esmura De las calles son reales Que va a sonar, que va a parar Que va a explotar aquí No hay destinos, no es un bien de la del diario En latinos, es mi música del barrio Los años viviendo, sonando en estas calles Por toda la ciudad, regalando todas partes Manera de expresión, mi vida, mi bien por el final de la raza No quiero ser por sí Cuando era chamaco soñaba con canciones Comprando discos, compraba ilusiones Lo vivo, lo siento, vivo y a seguir Siempre va conmigo porque es parte de mí La límite enferma que activa mi sistema Historia lo que era, relato y la fe De las balas fuera, los corridos de mi gente Esos vives tiempo, clavados en mi mente Traumas en canciones, que son reales La música diga que lo entiendes en cabrón Pon atención porque suena en todos lados El pombo viviendo, en varios estados Lo escuchas en la esquina, en ramblas y tocas Sonando machinbomba, los patos y las bocas Gente como yo la consume, la diario Hablando traficado, mi música del barrio Se va a sonar, no va a parar Que va a explotar a ti La destina, esta tica de tal estira De las calles sean reales Se va a sonar, no va a parar Que va a explotar a ti La destina, consumiendo la ventana A ver si hay una chelita por ahí Por favor que pasen para acá Quiero mandar saludos Para toda la pandilla que anda de aquel lado Para todos los que trajeron a su jainita A mis compas del trabajo Al porta, al Jimmy, a su sobrino A mi carnal, a mi cuñada A Lema, a toda la banda Al robo, todos los que andan ahí Que nos han seguido hace un chido de años La neta Vamos a continuar con esto, cabrones Suéltala, ve Esto va para ustedes Para mi gente Para los que han estado ahí siempre con nosotros Pero quiero que me ayuden Para que el pinche Se va bien, cabrón A ver esa pinche mano ¿Dónde están? A ver Sientan el beat Crépale esa madre, cabrón Crépale que retupes la señora A ver, es fácil Representando Nos moremos infectando De pala del estereo Sociedad que apesa Están cerrando Estos botes con los que ando Y ese equipo andando Nunca cerrando Vientemente Calle 20 Sigue dando esta mata Así que aguanta Somos la que baila nada Un malo se nos estuviendo Llega para la raza Pero no falta Que nos viva masa Pero no vale Tuve negro Lo que te moleste Soy el tonto del terreno Mi tonto que y el sol No tenemos río Con los muchos niños Me he tomado los barrios En la marina Y en escenarios Que les cuelan Con la gente Está vigente Vamos en el aire Estamos para ti Ahora Conozco las manos en el aire De lado a lado Acá te es madre Porque está bajo A la vigente Soy ciudad tan fe Que no te he visto Están pasados Ahora Conozco las manos en el aire De lado a lado Acá te es madre Lo que estaba Para mi gente ¿Qué? ¿Qué? Soy ciudad tan fe Que no tal y no está presente Y la suerte Emergiendo En este plano De indicar En esta escena Cada quien su tema Somos lo que somos Y vos Somos la crema Con aquella Esa escena Aunque no quieras Esa música Si suena Habitores perdidos En otra dimensión Quieren hablar Pero nos falta vocación Yo te pido Que se rapea Venga a un puerto largo Si sabes que te espera Ser juzgado Siempre se ha rechazado Los habladores en las calles Son tan claros Que es neta Fue algo en el que hace hace años La vida de familia pasó Pero marcados Tengo los sustantos De esa vida loca Para los que siguen mi tema Esto es para los puertos callejeros Somos la crema Que vemos ese atajo con fileros Los de Pino No se caga Por el celos Somos la crema Son tan claros Los que llegaron primero Ahora todos No bajados En el aire De lado a lado Hagan desfalo Porque está baja La vigente Somos la crema Que la carita está presente A los en el aire De lado a lado Hagan desfalo Porque está baja La vigente Somos la crema Que la carita está presente De la gente Llegaron estos pagos Directos de mesa Y pa' todos lados Música de barrio Rapeando a la brava Esto que quiere Consume mi raza Una verdad La va comercial Somos esa voz Que nunca se va a callar Bueno, no es cosa Está diciendo la neta Esa es la chica Que más barrios conecta Leito lo que era Mi música en forma Así seguiremos Valle con los percas Y pinche pelona A mí me dice Hey chale Que ese chamaco Rapear es vital Simón de la calle Yo salí desde abajo En la coluna Y en el barrio Me la paso Esto que escuchas No lo puedes entender Porque esto es la crema La sol se me abrancea Ahora Tengo los de las manos En el aire De lado a lado Hagan desfalo Porque está baja La vigente Sociedad café Ahora Tengo los de las manos En el aire De lado a lado Hagan desfalo Porque está baja La vigente Sociedad café La familia Está presente Agua Agua Una tercera Para ustedes Los cabrones ¿Cómo se les está pasando? Oye Que a toda la madre La neta Un pinche cumpleaños Gracias Ustedes saben Ustedes saben Que la sociedad café Salió desde abajo Cabrones Pichos chamacos Que no teníamos nada Que hacer Más que Expresar Lo que sentíamos Con todo respeto Para todos Ustedes Gracias Gracias por la humildad Por el respeto Mucho respeto De pandilla A huevo ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienen por ahí? ¿Una vez más? Aquí se ve Con sociedad café Haciendo historias Cabrones ¿Oye? ¡Gía! ¡Ajada arriba! ¡Gía! Ciencias del marco Ciencias del marco Haciendo muy pa' Padre y Padre Es que es lo único Que viene de esa vida Si te lo tienes, te lo busco la salida Tampoco te vas a dejar tu prueba, te lo haré No te vives que al fin, hasta siempre Es que son los que necesitan posicionarios Mientras que te parás, te quieres de mí Antes que de sufrir tu pasión Si vos no se ponen de maravilloso ¿Qué te vino? Esa es la emoción, esa es la belleza Saemos el terror, la forma que yo vivo Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Tu palabra es tu terno, oigo de amor Lo que rique de tu terno, la raya te muere Lo que rique de tu terno, desde el tercero Tengo lo que quiero, respeto del pueblo Y si como hay en la vida, como amigo Dile, que de su amor Palabra ritmo, pinte su terno Lo que prometimos, a ti se nos cumplimos Si mi situación se pone de mal a peor Mi gente viene el primero de eso no hay cuestión Desde el valle donde caemos el terror La forma que yo vivo hoy Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Cuéntate que de su amor, cuéntate que de su amor Listo, ya más, leales a los juegos. Se le queremos explicar al enfermo, que en paz descanse un trago al piso para este cabrón. Hagan ruido para el enfermo, que les escuchen para donde está. Hagan ruido para el enfermo. 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 Si no tienes el coraje, abandona mi interés Solo solo vivirán los que sean la lesa al fuego Y por batallón de la vieja escuela En tus cocinas tan como dicen Y este va sonando donde sea Nuestro momento real comienzo en esta guerra Esto es para las claves y para los que están besos Fue la que demora, nuestro nombre tiene peso Sentimos con el pan, el supejo Solo solo viven los que son la lesa al juego Profesionales firmes en esta escena Camperos graduados de la vieja escuela Bien aferrado, así comenzamos Los primeros que llegamos, fuimos, copamos Las mezclamos, ya luego grabamos Y cita, rolamos por todos lados Escribiendo letras desde los noventas Para que esto subiera, abriendo las puertas La pura, la locura, la raza y mi cultura Mi música y mi ropa hasta la sepultura Trabajando así, por todo el país Pa' esto nací, y aquí voy a morir Escranchando el disco, rayando paredes Bailando en el piso, voy rumando por ustedes Leales, fuertes, fieles al juego Nada nos tumba, de allí no me muevo El disco guacachón de la vieja escuela El piso sin las cajas, en las calles sin el tema Como los que siguen sola, todo lo desea Desde nuestro real comienzo en esta guerra Esto es para los años y para los que está preso Vuela quien le duela, nuestro nombre tiene preso Seguimos con el rap destrozando su pecho Solo sobreviven los que son reales al juego Preparo y súbete, que sobrevienta Un esquema de muertos por aquí Lo que si la vida bloquea, no lo aprendes en el insta Hoy en día todo, si queda pista No me impresiona que sus cargos, y sus sueños, y sufrir video Y mi mujer esencial, lo que vivo, lo que veo, lo que soy, y lo que creo No tengo tiempo para fantasía Y tengo que paciencia, pa' aguantar hipocresía En mi trabajo y comportamiento lo respeto Brito por mi gusto, pero esto no es gasto No tengo tiempo, sé que yo no saco al sistema Contra su punto, hay que andar al tiro Porque esto acaba mi sentido Por eso me maté yo real Sigo real, sigo real al juego Haga lo que quieras, porque ya aquí no me muevo Sigo real, sigo real al juego Haga lo que quieras, porque ya aquí no me muevo El mismo batallón de la vieja escuela En sus cocinas, jajorenas, calles, vida extrema Somos los que siguen resonando donde sea Desde nuestro real comienzo en esta guerra